Bueno, sabéis que una de las canciones que se ha convertido en un habitual de estos días es la de Resistiré, del dúo dinámico, y este equipo decidió que quería cantar Resistiré, como los cantantes de verdad, pero en mal. Por favor. Y entonces, vamos a verlo. Resistiré, perdido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz, resistiré. Resistiré, perdido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales!